Ahora te muestro cómo saber si un modelo necesita soportes con todos ejemplos. El primero es el modelo del jefe maestro. Cuando añadimos este modelo a cura, el laminador nos muestra unas partes dibujadas en rojo. Este sería el indicador de que nuestro modelo necesita soportes. Sin embargo, ten en cuenta que esto solo es una sugerencia por parte de cura. Al segmentar el modelo y revisar las capas que están de color rojo, se puede ver que las capas están acomodadas de forma escalonada y en ángulo. Esto es un indicador de que esa parte no necesitaría soportes para imprimirse. En el segundo ejemplo encontramos este modelo para navidad. En esta ocasión cura también nos indica que hay algunas zonas en rojo, pero a simple vista se ve que esas zonas están escalonadas, con excepción de dos puntos. Si vamos de capa en capa al comienzo de las manos, se puede ver que la capa inicial se imprime en el aire. En este ejemplo podría ser recomendable usar soportes en esas zonas, pero debido a que la primera capa que se imprime en el aire en ambos casos es muy pequeña, podríamos no usar los soportes y aún así la impresión saldría bien. Tendremos un poco de plástico derretido deformando la base de esas partes, pero en principio se podría imprimir sin soportes. En el tercer caso encontramos esta calabaza de Halloween. Tiene varias zonas marcadas en rojo. Si segmentamos y nos vamos a los ojos, podemos ver como la primera capa y las que le siguen se imprimen en el aire. Debido a esto debemos agregar soportes obligatoriamente a estas zonas, ya que si no lo hacemos el filamento seguirá saliendo de la boquilla y al final esto terminará dañando nuestra impresión. En conclusión cada modelo es un mundo. Para saber si necesitas soportes se debe analizar todos los puntos críticos que el laminador nos muestre y evaluar si se necesitan soportes para imprimir esas partes. Conforme tengas más experiencia te resultará más sencillo el análisis de los modelos.